¿Qué está pasando en Independiente? Ayer por la tarde, Fabián Doman presentó su renuncia al cargo de presidente del club con un fuerte comunicado. Más allá de los malos resultados deportivos, lo cierto es que el rojo está en una situación crítica, con deudas que lo tienen al borde del colapso y con una constante amenaza de quiebra que hace que su permanencia penda de un hilo. Por eso, Doman en su comunicado apunta contra Moyano por el endeudamiento, pero también contra Cristian Ritondo, quien lo habría apoyado para que tome el cargo. Doman cuestiona compromisos económicos que nunca aparecieron, compromisos que había asumido el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a quien muchos acusan de haber utilizado al club de Avellaneda como trampolín a la gobernación. El dinero prometido de Ritondo nunca apareció y las ganancias terminaron siendo mucho menores a las previstas. No hubo grandes sponsors ni capitales financieros privados, como lo había asegurado Doman, desde Cambiemos, sector que celebró su victoria en octubre del año pasado. La deuda no solo no se saldó, sino que creció en estos meses de gestión, con un Doman que habla de solo haber sido la cara visible para sacar a los Moyanos, ya que nadie se animaba, pero mientras se tiraban la pelota, Independiente debe 22.871 millones de dólares. ¿Quién asumirá el cargo? Al menos momentáneamente es el actual intendente de Lanús, que pertenece a Juntos por el cambio, Néstor Grindetti. Tanto él como Ritondo fueron elegidos por Patricia Bullrich para acompañar a Doman en la fórmula. Allí es donde comenzamos las afirmaciones respecto a una jugada premeditada en el club, procurando que el mismo deje de pertenecerle a los socios para que pase a manos privadas. Esto es lo que Mauricio Macri, líder del partido que conformó la coalición para ganar las elecciones en Independiente, viene promocionando hace años en el país. Clubes devenidos en sociedades anónimas. Es que con tierra arrasada, la privatización del club es factible y que el dinero de sus ganancias vaya a las manos de siempre en lugar de ir a los socios y socias también. Ante la posibilidad de quiebra e inexistencia, acudirán a la privatización como salvación del club y se colocarán ellos mismos como salvadores de uno de los clubes más grandes del país. No olvidemos, estamos en periodos electorales y los negocios siguen existiendo.